En esta ocasión tenemos este teléfono STF Joy El cual tiene bloqueo por contraseña de Google Así que vamos a ver como lo podemos desbloquear En la descripción de este video les voy a dejar unos archivos Los cuales los vamos a descomprimir Y nos va a aparecer esta carpeta la cual se llama Android MTK La vamos a abrir Y aquí dentro de esta carpeta nos vamos hacia abajo En una aplicación que se llama NSK MTK Dongle La vamos a ejecutar Y bueno nos ha abierto el programa Aquí lo tenemos Tengo que aclarar que antes de descargar este archivo tenemos que deshabilitar el antivirus Ya que nos podría causar molestias Bueno ya dentro de nuestro programa nos vamos a ir a donde dice Unlocking Esta pestaña que dice Unlocking Y aquí en esta parte donde dice Método de conexión Nos aseguramos de que diga Flash Mode Seleccionamos Flash Mode Y aquí arriba nos vamos a ir a Red Info Y bueno aquí tenemos alguna información Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro teléfono Lo vamos a apagar Y vamos a retirar la batería Y así sin la batería vamos a conectar nuestro teléfono a la PC Para que el programa pueda reconocer la información del teléfono Aquí lo tenemos Y bueno Aquí en esta información Nos vamos a la parte de arriba Y aquí nos dice Base Band CPU Nos dice MT6580 Aquí lo tenemos Y esto es lo que vamos a seleccionar en esta pestaña de aquí Vamos a seleccionar MT6580 Ya que hemos seleccionado el MT del equipo Ahora nos vamos a la pestaña Service Y aquí en esta pestaña Vamos a seleccionar la opción que dice Reset FRP Y nos aparece esta ventana Seguidamente ahora vamos a desconectar nuestro teléfono Y le vamos a dar en Sí Bien Ahora vamos a conectar de nuevo nuestro teléfono Y veamos todo lo que aparece La información Vemos una barra roja en la parte de abajo Y ahora se puso verde Y aquí ya está reseteado el FRP de nuestro teléfono Ahora lo podemos desconectar Y ahora volvemos a colocar la batería Ponemos la tapa Y lo volvemos a encender Esperamos a que encienda Y bueno Estamos donde dice Nos da la bienvenida Le damos en Siguiente Vamos a saltar la red Wi-Fi Aquí vemos que ya nos da la opción de poner el nombre y apellidos Le vamos a dar en Siguiente Ya no nos pide la cuenta Google Y bueno aquí ya está desbloqueada Y de este modo Quitamos la cuenta Google En nuestro teléfono STF y YOY ¡Gracias! 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 ¡Gracias!